¿Qué tal banda gamer? Los saluda una vez más su amigo el Drifter con un vídeo nuevo de NetForSpeed No Limits para dispositivos móviles vamos a seguir con el evento del reera banda la verdad es de que estoy muy contento déjenme decirles porque ya tenemos los 200 suscriptores calculo yo que cuando esté este vídeo vamos a tener los 200 suscriptores en todo caso, bueno, ahorita todavía no los tengo pero ya cuando esté estrenado el vídeo y por la tarde ya van a estar entonces, ¿qué va a pasar? la mecánica del sorteo se las voy a dar de una vez y se las voy a dar en los siguientes vídeos el día que publique, el día 7 del reera ese mismo día comentan dentro de los comentarios que quieren participar y yo los meto dentro del sorteo pero necesito que comenten en ese vídeo vamos a terminar el día 1 y les voy a seguir platicando entonces necesito que comenten en ese vídeo que quieren participar que quieren ir a por el sorteo de la tarjeta de 10 dólares y yo con gusto los voy a meter y solo a la gente que comente va a ser participa el sorteo anterior que fue de los 100 suscriptores hubieron 20 comentarios en ese vídeo y solo esas 20 personas participaron por la tarjeta de 10 dólares que se sorteó en esa ocasión en esta vez obviamente hay más personas así que comenten pero siempre son pocas las que se meten en los comentarios entonces de una vez les dejo la temática para que ustedes puedan participar leí esa línea super mal ¿por qué no volvemos al garage? la leí muy mal le di otro tono parecía que estaba diciendo otra cosa pero bueno ya estaba vamos a terminar el día 1 y nos tocaría en el día 2 farmear en la carrera número 6 o en la prueba número 6 es la más recomendable para farmear entonces vamos a ver vamos a probarla vamos a farmear un poco en esa carrera así que a ver qué tal nos va y en el fondo de mi corazón sé que es verdad ese es tu tono de llamada ¿en serio? cierra el pico es un clásico uh número privado qué raro, ¿sí? los underworlds van a por ti es cuestión de tiempo ¡ojo! eso no me gusta nada Tyler, por Dios no deja de meterte en problemas Tyler bueno, como les decía estoy muy contento quiero agradecerles todo el apoyo todos los todos los que se han suscrito todos los que comentan que le dan like a los videos muchísimas gracias por todo su apoyo la verdad es que este contenido es para ustedes realmente lo que me gusta es informarlos entretenerlos un poco poco a poco vamos creciendo tanto en los suscriptores vamos creciendo también voy creciendo yo haciendo los videos voy aprendiendo cosas que no sabía antes y voy buscando les información para que no les cueste ganar esta clase de eventos hemos escapado toma por fin me puedo ir a casa y descansar Tyler esto no ha sido un incidente puntual aquí está pasando algo y estamos en peligro ¿y qué hacemos? tenemos que estar unidos ya se me ocurrirá algo primero tengo que hacer un par de cosillas bueno vamos a ver en qué podemos ayudar a Tyler para que no le pase nada malo la verdad es que a mí Tyler me cae muy bien muy muy bien vean esa belleza es de los mejores hyper que pueden ganar banda así que se los recomiendo gánenlo el siguiente que viene que es el reguera la guerra rs perdón es el mejor hyper que hay ese es el carro que tienen que ganar sí o sí oye me puedes acercar a casa tengo que pillar unas cosas antes de ponernos en marcha con suerte aún no ha pasado por nuestras casas bueno como les digo este es de esos hyper que tienen que ganar sí o sí y el aguera rs son carros autos indispensables para el juego este ya tiene mucho más pr que el aston martin db11 que nos que nos dieron que el db11 y que el one 77 que nos acaban de dar vamos a ver cuánto logramos farmear sinceramente no me di cuenta pero yo sabía que está alrededor de los 40.000 en el primer día banda entonces no está nada mal si no es que más ah por cierto de momento sigue con el reguera parece que no te va nada mal con él al menos al menos aguanta hasta que pase toda esta movida tenemos esa pieza de motor se la vamos a colocar de una vez veamos cuánto tenemos ahorrado cuánto pudimos farmear yo creo que le quitaríamos unos 2.500 de lo si pues 45.000 prácticamente fue lo que farmeé en el día uno banda no está nada pero nada 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 mal 8.76 el pr final 8.78 prácticamente lo vamos a conseguir no sé si ya les había dado la información de los kits que son necesarios para este evento este auto necesita puntualmente el kit de motor caja y el último si no estoy mal es el del eco o el del nitro déjenme se lo voy a confirmar cuando haga la pausa para para repostear los tickets les voy a confirmar bien cuáles son los kits que necesito para tener este auto todas sus piezas épicas por cierto este auto si lo vamos a dejar con todas las piezas épicas ¿por qué? igual que el One 77 porque hay muchos hay mucha gente nueva en el juego que está aprendiendo y lo mejor que pueden hacer es llevar estos autos hyper pero los autos super épicas por lo que les va a servir muchísimo ya que cuando uno está empezando no tiene la facilidad de poder juntar chatarra para comprar piezas legendarias como yo lo he hecho en otros videos entonces la realidad es que mucha gente nueva tiene que recurrir a usar el auto como se lo ha ganado y eso es lo que vamos a hacer Tim últimamente las operaciones de Underworld son bastante más grandes andaba por las zonas a las que antes ni se acercaban como el gañón de Redcrest entre eso y ayer casi nos revientan creo que estamos están mostiqueados Olderworld nunca ha sido tan peligroso bueno banda ahí va nuestro amigo Tyler y esa belleza de Camaro es un bonito auto la verdad no es de mis favoritos del juego pero si es un bonito auto ojalá no me afecte ese choque no igual el Camaro no me no me va a alcanzar creo que ya tengo creo que con el Regera ahorita como lo tengo tengo el PR máximo del Camaro porque el PR máximo del Camaro no debe ser muy alto no debe pasar de los 850 si no estoy mal de PR y yo también tengo que estar aquí 865 y no era un Camaro era un Corvette perdón banda me equivoqué vi mal ese auto si Tyler es mejor que estemos juntos estos 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 son principiantes pues ayer nos deshicimos de ellos muy rápido qué bonito entonces el Corvette de Tyler con razón lo vi un poquito más bonito de lo normal porque no era un Camaro era un Corvette aquí tenemos otra pieza vamos a ponérsela tenemos que ver qué nos hace falta puntualmente ahí está ya tenemos casi el PR final y nos vamos a quedar farmeando nuevamente como les he dicho en la carrera 6 en la prueba 6 carrera 6 como lo quieran ver no importa es la mejor para hacer farmeo quizás lo mejor sea hablar con Gina igual solo quiere reunirse con viejos amigos si nos hubiera dicho de buen rollo que solo quiere vernos todo tendría mucho más sentido ayer el ambiente estaba muy caldeado por eso tuvimos que meter a nuestro piloto en esto ah vale claro creo que me he dado un golpe en la cabeza en el accidente bueno vamos a entender un poquito más la historia de ellos Gina desde el evento del P1 como que agarró un poco de tirria y los Underworld no sé si se recuerdan pero Ward en el evento de Gary yo de evento de Gary le digo porque parecía su telenovela Ward ya era líder de los Underworld bueno este es un evento pasado deberíamos de ir viendo qué es la historia o sea lo que había pasado antes es como una película pero cuando hacen la película después o sea esto ya había pasado obviamente pero para mí o para los eventos que yo les estoy guardando es como ver una película del pasado que ya saben cómo va a terminar está claro que Underworld no quiere dejar a ninguno cabo suelto entonces banda veamos ya me toca repostear esos tickets voy a ver cuáles son el último kit que no me recuerdo bien ahorita cuál era para poderles dar el dato exacto ahorita regreso bueno bueno ya estamos de regreso no se han terminado de cargar todos los tickets y ya sé cuál es el kit que nos hace falta no es el de eco es el de nitro entonces motor caja de cambios y nitro son los tres kits que necesitan para tener este auto con todas sus piezas épicas o con todas sus partes épicas mi casa está allá adelante mirad si hay algún coche en negro merodeando por la zona de momento nada banda no hay nada no se han aparecido esos porches de color negro super agresivos que andan tratando de que nos choquemos de momento nada 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 todo despejado 10 4 despejado bueno ahora si vamos a esperar a que se reposten esos tickets bien pues ya hemos llegado solo tengo que coger mi oh no caray kin esto del diseño interior no se te da nada mal este sofá patas arriba las lámparas tiradas en el suelo la ropa por todas partes y fuera de los cajones que original han entrado tenemos que irnos bueno anda ya vemos que ellos ya pasaron por ahí por lo menos ya tenemos esa información regreso en unos instantes bueno anda ya estamos de regreso nuevamente ya tenemos los tickets completados vamos a por la prueba 5 aún nos falta un puntito de PR para llegar a la prueba 6 justo cuando Joel creía que las cosas iban como deberían el objetivo aparece delante de sus narices ahora solo tengo que llevarlos a Sam y disfrutar de las vacaciones vámonos de aquí rápido bueno ahí están los por como les había dicho son los por que siempre nos llama que siempre nos manda Gina de Angelo para interferir con nosotros banda y ahí había otro auto era un Aguera si no estoy mal o un guan la verdad de que no lo vi bien tenía pinta de ser un con y c eso sí listo banda veamos que piezas nos da y veamos que dice Joel era un guan oh no 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 Joel no se rinde así como así el guan es mi auto preferido del juego es mi favorito es uno de esos hay para que me propuse tunear desde el principio también es rarísimo es mucho más raro que la guerra rs ya que creo que solo hay 7 en el mundo o 10 como máximo listo ya tenemos el pr final vamos a ir reclamando el oro de a poco y vamos a farmear en la en la prueba 6 vamos a hacer unas cuantos repasones de farmeo para ver qué tal es la prueba 6 y si es necesario usar el nitro se me ha ido por la derecha o por la izquierda joel no lo ha lo ha visto vuelva a jugar a adivinanzas veamos sin usar nada de nitro a ver hasta qué porcentaje podemos llegar esa se me pasó por completo tienen que agarrar la zona completa para que les vaya dando la mayor cantidad de crédito creo que si va a ser necesario usar un poco de 70 80 80 90 bueno al 90% sin usar nada de nitro prácticamente está bien creo yo que pudieran haber más formas de llegar un poquito más lejos pero yo no me arreglaría yo lo haría sin nitro 54 500 veamos cuánto nuevamente podemos hacer ya haciéndolo mucho mejor ya conocemos la pista vamos a tratar de hacer mejor esto muchísimo más derrape vamos a ver si podemos sacar no lo lo calcule muy mal y podíamos sacar el roce de ese auto este se nos pasó esta vez la vez anterior no se nos pasó y este otro también poco a poco van mejorando su técnica de de llegar a las zonas de nitro banda creo que esta vez todavía hicimos muchísimo menos pero esta es la idea la idea es no llegar a la meta no ganar y agarrar todas las zonas de nitro que se puedan bueno prácticamente hicimos muchísimo más de los 2000 2700 posiblemente por ahí está 2700 de crédito he visto que hay gente que saca 4000 en esta prueba banda así que súper recomendada no sé de qué forma lo hacen supongo que es chocando la verdad con algunos choques roces salir volando se pudiera hacer yo les soy bien sincero no he practicado de esa manera el farmeo pero esta es la carrera que les recomiendo se puede farmear en ella más de 2700 sin complicarse la vida verdad entonces van a tener muchísimo crédito para poder proseguir con el auto terminando el día 6 sin farmear ya tenemos más de 54.000 de crédito eso está muy bien para esta clase de eventos así que banda les agradezco mucho todo su apoyo gracias por ver estos videos se hacen con mucho cariño para ustedes ya saben que al final en el día 7 del reguera vamos a hacer la mecánica es que en ese día van a pueden meter un comentario y muchas gracias nos vemos en un próximo video el día de mañana